Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz ¿Qué tal? Hoy es martes 21 de julio Gracias por acompañarnos en su noticiero Voces en Libertad Les saluda Lester Arce Y recuerde siempre visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también búsquenos en nuestras redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Esta es una alianza de más de 70 periodistas Y medios independientes de toda Nicaragua Sin más preámbulos, demos inicio con nuestras informaciones Como un negocio turbio y redondo Es catalogado el negocio que está realizando El régimen de Daniel Ortega con las pruebas de COVID-19 Al cobrar 150 dólares Veamos el reporte que ha preparado Nicaragua Investiga ¡Gracias! 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 Para que se ponga mascarilla, se lave con alcohol y eso yo! El Ministerio de Salud reporta 3.147 casos positivos y 99 muertes por la COVID-19 Sin embargo, el Independiente Observatorio Ciudadano registra 8.508 casos sospechosos y 2.260 fallecimientos vinculados al virus Empezamos con la concientización a raíz de la crisis del COVID-19 de quedarse en casa Lo cual vimos que no era para nada funcional porque la gente tenía que salir a trabajar Entonces, pues, le dimos muchas vueltas al asunto y vimos que lo que teníamos que hacer era una campaña de prevención Lo que entregamos es alcohol gel, jabón líquido, entregamos una mascarilla y un par de guantes Sobre todo para cuando la gente va de compra, pues, y los puedan desechar Y un pequeño flyer que dice las recomendaciones que tienen que ver con la pandemia Entonces, era un tema de educación y también de prevención Porque también no toda la gente tiene acceso a las redes, pues Y en los mercados, en los sectores más informales, en los semáforos, son otras realidades Es momento de conocer noticias de Bluefields Y es que nicaragüenses que estaban varados en alta mar Están preocupados porque al retomar sus actividades laborales Temen que se les cobre los 150 dólares para practicarse la prueba del COVID-19 Veamos el reporte que ha preparado nuestra corresponsal Georgina Vargas Un duro golpe a la economía de Bluefields es la disminución de las remesas familiares Con el retorno de los marinos a la ciudad Esto sin saber la fecha exacta del regreso a sus puestos laborales en los barcos turísticos Por el momento la compañía no sabe nada Cuando va a comenzar esto de nuevo y cuando nosotros tenemos que regresar a trabajar Entonces, nosotros solo estamos en una espera con un correo de la compañía Entonces, con esto, nosotros vamos a saber cuándo vamos a regresar Los cabineros, hay como unos poquitos que están todavía en el barco Porque tienen que mantener el barco con la limpieza y el saludo Entonces, la mayoría están en la casa Yo pienso que esto se va a correr como en el otro año No, no, no nos han dicho nada de cuándo vamos a regresar Si no más nos han dicho que tenemos que estar atentos ahí con el internet Con nuestro email, nuestro correo, nada más O sea, que no tenemos una fecha cuando vamos a regresar Así que en esto estamos Pero no nos han dicho que no vamos a regresar ¿Usted espera que eso sea en este año? No, para mí es que no va a ser este año Para mí es que va a ser el próximo año Tal vez no La falta del aporte económico de los marinos Se siente en cada uno de los hogares costeños Debido a que los gastos siguen normales y no hay ingresos La economía ha estado súper mal en Bluefield En la región Es peor ahora porque ya están los muchachos acá Ya están jefes de familia que vienen y que no tienen trabajo Siguen sin trabajo Estuvieron en los barcos sin trabajo Porque no había entrada de dinero para nada Ahorita vamos a estar sin trabajo por Dios sabe cuánto tiempo Y lamentablemente la situación aquí en Bluefield Lamentablemente no tenemos trabajo No tenemos que hacer Entonces prácticamente la mayoría de nosotros los costeños O sea, que estamos ahí Dependemos de lo que es el trabajo afuera O sea, embarcados Y se va a afectar bastante Pues porque ya no hay ingresos ¿Y de dónde vamos a conseguir los ingresos? ¿Con usted cuántos tripulantes vinieron? 5.57 El régimen de Daniel Ortega A través del Ministerio de Salud Informó que se realizará la prueba del COVID-19 Valorada en 150 dólares A las personas que decidan viajar fuera de Nicaragua Buscando de alguna forma Una recaudación de fondos a costillas de los nicaragüenses Para mí, esto se cae muy mal A nosotros que somos nicaragüenses Porque 150 dólares Imagínate que hay personas que están aquí Y tienen ese dinero para comprar comida Y pagando 150 dólares Eso es injusto ¿Cómo van a cobrar algo que prácticamente Supuestamente yo leí en la noticia Que Rusia donó tantos kits Para que hiciéramos la prueba gratis aquí? Y hay otras dólares que nos han donado muchos de esos kits Y yo estoy en desacuerdo con eso ¿Por qué tenemos que pagar algo Cuando ya eso fue donación Hacia nosotros los nicaragüenses aquí? ¿Por qué hay que pagar? Yo no le encuentro el sentido Para mí eso es un robo ¿Será justo cobrar los 150 dólares A familiares pobres que necesitan ir afuera A volver a levantar la economía de nuestro país? ¿Será justo eso? Hay algunos embarcados que cuando van a Brasil Creo que les tienen que ir a tomar una inyección de fiebre amarilla Nunca se paga esa inyección Hay ciertos días que lo dan y es gratis Ahora tenemos que pagar un test COVID en nuestro país Para salir a buscar trabajo Sin embargo, operario político aseguró Que los servicios de salud de Nicaragua Son totalmente gratuitos Y negó rotundamente el pago de los 150 dólares Por la prueba del COVID ¿Cuál? ¿Quién cobró? El presidente dice que todo es gratuito Y el que cobró hay que echarlo preso Porque eso es negligencia o robo Aquí ni para un test del coronavirus Se está cobrando Eso es algo negativo Hasta hoy yo oigo eso Dolin Miller asegura que el gobierno de Nicaragua Está haciendo un negocio con las pruebas del COVID-19 Y que los afectados directos Son las personas que desean salir de Nicaragua A buscar trabajo Es una lástima de que en el país Estamos encontrando De que el gobierno está utilizando fondos Para comprar estas pruebas Pero lo está comprando prácticamente a nivel de negocio Al final este es un negocio redondo Y obligatorio Es decir que para salir del país Tenés que pagarlo Y por lo tanto eso realmente Pues te dice mucho del gobierno que tenemos Y que realmente no está contribuyendo A que la población pues encuentre el trabajo Con mayor facilidad Este es un reporte especial Para Voces en Libertad de la Costeñísima A más de dos años de la crisis sociopolítica de Nicaragua Y también la pandemia del COVID-19 Los pobladores y también dueños de negocios En la isla de Ometepe Sufren sus consecuencias Veamos el reporte que ha preparado nuestra corresponsal Hoteles, comedores, puestos de comida rápida Lujosos restaurantes Se encuentran actualmente cerrados En la isla de Ometepe Pues desde el estallido social Que se vivió en el año 2018 Los isleños tienen ya bastante tiempo De no ver por esa zona a algún turista extranjero Quienes generaban buenas ganancias A estos negocios turísticos Los pobladores de Moyo Galpa En la isla de Ometepe Aseguraban a este medio de comunicación Que las personas que visitaban Esta paradisíaca isla Después de los extranjeros Eran los turistas nacionales Pero desde la pandemia del COVID-19 Han desaparecido Para poder llevar algo de dinero a sus hogares Los ometepeinos al quedarse en el desempleo Con sus ahorros y con mucho esfuerzo Se han dedicado en su gran mayoría A trabajar en la agricultura Ganadería y la pesca Mi esposa trabajaba en lo que era hotelería Junto con mi hijo Se llamaba Gualquiria Vanessa Mora Romero Y mi hijo Héctor Emilio Gómez Mora Ah, de cocina Sí, correcto Lo que era cocina Sí Y yo pues me he tirado Yo he trabajado lo que es La panadería Y ahora al ponerse más la panadería Me he dedicado a lo que es la agricultura ¿Hace cuánto tiempo están sin trabajo sus esposas? Ya tienen más de unos once meses por ahí Sí, el turismo comunitario estuvo buenísimo Antes que venía la pandemia Pero ahora estamos en cero ¿A qué se dedicaba usted anteriormente? Anteriormente nosotros prestábamos Damos alojamiento a extranjeros Sí Y la organización se llama Apuesta del Sol Pero ahora con esto Solo ahora nos dedicamos a lo que podemos Pues al campo A sembrar ajonjolí Y a ver que tal nos va Porque también con esta pandemia ¿Quién se hacían adentrar a comprar ajonjolí? Sí Entonces por donde vayamos Estamos Como a cuántas personas albergaban ustedes En sus tiempos En un buen momento Nosotros albergamos alrededor En general Toda la Apuesta del Sol Casi como dos mil Como cinco mil personas al año El turismo comunitario se perdió en su totalidad Las personas que elaboraban en este tipo de actividades Aseguraban que el año pasado Invertieron mucho en cosechas Pero que esto lo único que ocasionó Fue grandes pérdidas de hasta cinco mil dólares Prácticamente los pocos hoteles y restaurantes Que se encuentran abiertos Es para darle mantenimiento al lugar Me encuentro acá en la isla de Ometepe Tratando de sobrevivir más con este coronavirus Y honestamente si la estamos viendo bastante complicado Porque el coronavirus es internacionalmente Y el turismo no está ingresando Entonces obviamente nos está afectando en la bolsa económica Entonces ahora tenemos que ayudarnos y echarnos una mano Entre los jefes y obviamente nosotros los profesionales Como de la industria hotelera Anteriormente cuántos trabajadores laboraban aquí Bueno aquí habíamos cinco trabajadores en la cocina En la área de cocina Ahora nos encontramos Serían dos Pero ahora yo estoy trabajando casi dos turnos Para poder ayudarles a mis jefes también Por los ingresos que no tenemos Porque vivimos del turismo obviamente Entonces Dios primero que ahora el coronavirus Ya y con ayuda de Dios nos pueda ayudar Para seguir adelante honestamente Me comentaba que ahorita lo que están haciendo Nada más es el mantenimiento Exactamente Ahora obviamente tenemos que afinarnos Y no perder la costumbre Desde el departamento de Rivas Este es un reporte de Raquel Mena Para Voces en Libertad Nuestros aliados de Nicaragua actual Realizaron un reporte donde jóvenes expresan Que se sienten preocupados por el divisionismo Que existe en la oposición nicaragüense Veamos el reporte José Alberto Montoya Conocido en el exilio como Chepito Barricada Era en Nicaragua un estudiante de secundaria Cuyo bachillerato fue interrumpido Por su involucramiento en la lucha azul y blanco Y hoy lejos de su tierra Ha seguido muy de cerca El proceso de la conformación de la gran coalición El proyecto de la coalición No es un proyecto electorero O sea Sino que quiere trascender A lo que son las elecciones del 2021 Entonces la confianza que genera O no genera la coalición Realmente es algo Un miedo, un riesgo Que tenemos que correr En el sentido de que Si es cierto Si bien es cierto Hay organizaciones Que no nos impidan La suficiente confianza Pero que sí Que creo que es momento De limar a perezas en Nicaragua O sea Aquí en el exilio La juventud tiene posiciones encontradas En esta nueva organización Pero coinciden que lo que se busca Es unidad Que conlleve a un proceso democrático En Nicaragua Dentro de la alianza cívica Hay un sector juvenil Un sector estudiantil Que se supone que también Tienen voz y voto Dentro de la alianza cívica Y sin embargo La alianza cívica Es parte de la coalición Igual la unidad nacional Pero si queremos un espacio Que diga No, vamos a empoderarnos De este espacio como juventudes Y a presentar esta propuesta Como un bloque de juventud Y tener una silla Una firma Una voz Dentro de la coalición Pongámonos de acuerdo Pero si no nos ponemos de acuerdo No podemos reclamar esos espacios Es un momento En que Nicaragua Necesita estar unida Que necesitamos O sea Formar un grupo Que esté fuerte Porque eso es lo que pasa Normalmente en las elecciones anteriores La oposición está como demasiado dividida Y necesitamos estar unidos Por lo menos para lograr Un gobierno de transición En el 2021 El líder estudiantil Edwin Carcache Dice que existe una desconfianza En la gran coalición Porque está integrada Por partidos políticos Que en el pasado Le siguieron el juego A la dictadura Si bien es cierto Todos los jóvenes En Costa Rica Están conscientes De que la coalición Debe ser un proceso de unidad Que tiene que darse No están confiando en ella Por la participación De muchos partidos políticos Que en el pasado Se han visto relacionados Con temas De pactos Por ejemplo Entonces Eso ha sido una barrera Y seguirá siendo una barrera Mientras no se construya Ese consenso Mientras no se construya Esa agenda joven Pues En la juventud Exiliada precisamente Entonces Una parte del sector juvenil Y estudiantil de Nicaragua Propuso el miércoles pasado Un cambio radical En la opositora Coalición Nacional A quien le han exigido Siete espacios Dentro de esta agrupación política Les informó Héctor Rosales Para Voces en Libertad Desde San José Costa Rica En el norte de nuestro país Una de las mayores Actividades económicas Es el cultivo del café Misma que se ha visto Afectada por la crisis Sociopolítica Y ahora por la pandemia Sin embargo Han retomado Sus actividades Veamos el siguiente reporte Se avecina La cosecha cafetalera 2020-2021 La que como cada año Se requiere De suficiente mano de obra Para la recolección Del grano de oro Y ante la crisis sanitaria Que atraviesa el país Desde ya se está Trabajando En un protocolo De prevención Para evitar Mayores contagios Según La presidenta De la Alianza Nacional De Cafetaleros Aura Lila Sevilla Se requiere Una cantidad considerable De mano de obra Tanto en las fincas cafetaleras Como en los beneficios secos Donde se procesa Y que ustedes saben Que están ubicados Aquí en Matagalpa Donde tenemos Aproximadamente 40 beneficios secos Que se encargan De esta actividad ¿Qué estamos haciendo Como sector Para tratar De prevenir En la medida De lo posible Los niveles De contagio En las fincas Cafetaleras Estamos trabajando En un protocolo Se espera Que a inicios Del mes de agosto Se dé a conocer Este protocolo Dirigido a colaboradores Y productores De este sector Para que los productores Puedan orientar A todos los colaboradores Cómo aplicar Las medidas De prevención Para evitar El contagio En los diferentes Momentos De la recolección Del café Según Las proyecciones Que dan Los epidemiólogos A nivel nacional En Nicaragua Y a nivel De América Latina También están Los pronósticos Se alcanzará La curva A finales De julio Agosto Otros dicen Que en septiembre A inicios De septiembre Nosotros estamos Iniciando El graniteo En las zonas Intermedias Abajo Ya en Ginoteca Y Matagalpa Estamos en cosecha Plena Entonces debemos Estar preparados La actual inseguridad Que se está viviendo En el campo Y donde cada día Empeora Es otro de los temas Que también preocupa Al sector cafetalero Al avecinarse La cosecha cafetalera Es por ello Que desde ya esperan Se les brinde Una mayor seguridad Que haya más seguridad Para que nosotros Nos podamos movilizar Hacia nuestra finca Con cierto margen De seguridad Y que podamos Brindar seguridad A nuestros colaboradores Los precios Es otro de los problemas Que enfrenta Este sector Así como La crisis sanitaria Sumado A los problemas Que venían arrastrando Desde Matagalpa Este fue un informe De Sandra Elena Martínez Es momento De conocer noticias De Dipilto, Jalapa Y es que pobladores Luchan Para que no se siga Devastando Los recursos naturales Con los que cuenta Esta localidad Veamos el siguiente reporte La lucha es contima Para los indígenas De Mozonte En la defensa De los bosques De la cordillera De Dipilto, Jalapa En el departamento De Nueva Segovia En días recientes Entregaron una carta A la directiva De la comunidad indígena De Mozonte Y a otras autoridades locales En la que reclamaron El incumplimiento De los acuerdos Que asumieron En mayo pasado Cuando pobladores De la comarca Los Arados Bloquearon La transportación De madera En rollo Mozonteños Que participan En la defensa De la cordillera Pidieron Que sus declaraciones Para voces En libertad Se publicaran Bajo condición De anonimato Porque creen Que ya Les amenazan El poblador Número uno Recordó Que el bloqueo Que los indígenas Protagonizaron En mayo Es parte De la lucha Permanente Que sostienen Desde hace Seis años Para conservar Los caudales De los ríos Mozonte Y Quizulí Que bajan Desde las cimas De la cordillera En este último año 2019 Vemos que Hemos visto La escasez de agua Ocotal Se benefició Tanto De este río Porque ya Ocotal Vemos el río De Pinto No corre el agua Ahorita está corriendo Porque gracias a Dios El invierno Ha sido bueno Pero vuelve el verano Estos ríos Vuelven a secarse O a bajar su caudal De la madera Que estaba cortada Nosotros Hicimos un conteo Hicieron Salieron 420 Tucas Ya Con lo cual Equivale Nosotros hicimos Un cálculo Equivalían A 12 camiones De las que estaba cortada Y que habíamos hecho trato Y el susto Nosotros Que ya iban Ya 15 18 camiones Y el susto Nosotros Que iba subiendo Otro tractor Y la desconfianza Los comuneros Tratan de salvar Un bosque Que contribuye A la recarga hídrica Del río Mozonte Saben que están En una lucha Desigual Frente al poder público Que según ellos Viola la ley general Del medio ambiente Y recursos naturales Que en el artículo 110 Estableció Una zona De restricción De 15 kilómetros Desde la línea Fronteriza Hacia el interior Del país Donde se prohíbe El aprovechamiento Forestal Para todas las especies Dice la ley Que la zona Deberá estar Bajo control Y vigilancia Del ejército Además Hacen un reclamo Moral y jurídico Pues los bosques Explotados Son de propiedad Común De todos los indígenas De Mozonte Bajo un título Leóncio Vanegas Nueva Segovia Para Voces En Libertad Amigos y amigas Nicaragüenses Hemos llegado Al final del noticiero Voces En Libertad Recuerde visitar Nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también Todas nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter Y en nuestro canal De YouTube También es necesario Que usted tome Las medidas pertinentes Para evitar El contagio Del COVID-19 Entre ellas Lavado constante De manos Utilización de mascarillas Y distanciamiento social Esta es una alianza De más de 70 periodistas Y medios independientes De toda Nicaragua Nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Una Nicaragua En paz, justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz